Caigo en el abismo Sigo cayendo y desespero mi abuelita Buscando algo que libere esta agonía Mi compasable soy yo Mi mente piensa ¿Qué pasará cuando llegue a ese punto exacto? Y tocar todo no es evado Mientras lo deje De dar vueltas por ahí Más caridad Más caridad Más caridad Más caridad Y ahora es cuando De tantas vueltas Mi destino es la luna Aterrizando sobre este inmenso mundo Con el nino en realidad Más caridad Más caridad Más caridad Más caridad Más caridad No hay claridad No hay claridad No hay claridad